Hola, soy Alize y voy a presentar el libro Marina de Carlos Ruiz Saffo. Marina es sobrenatural. La historia se pasa en Barcelona. El personaje principal se llama Óscar. Vive en un internado porque ve sus padres raros. Durante la noche, Óscar parte de su internado para pasear por Barcelona, pero una noche ve a una chica que se llama Marina. La madre de Marina ha muerto. Marina dice a Óscar que su padre German está muy enfermo. Óscar y Marina ven acontecimientos inhabituales como una dama que va al cementerio para ver una tumba sin nombre o una casa encantada. Óscar y Marina viven investigaciones y una historia más o menos imprevisto. Me ha gustado el libro porque al inicio yo pienso que es un libro que habla de dos amigos y una historia de amor con un poco de investigaciones. Pero es un libro que contiene momentos sobrenaturales, fantásticas y horror. Al contrario, no me han gustado las partes de horror. Me ha gustado el personaje de Marina porque es misteriosa y me ha gustado el personaje de Óscar porque es temerario. Por fin, no me ha gustado el final del libro porque es triste. Para personas a las que les gustan los libros fantásticos, acción, horror y amistad, Marina es el libro que merece de ser leído. Pero creo que no es un libro para niños. Además, es un libro fácil de leer. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!